Bueno, pues, qué decir que yo por mi parte estoy encantado de formar parte de este elenco, de este montaje, de esta producción y, bueno, y que se han, de alguna forma, solventado todas las handicaps que podría haber con un lenguaje un poco más, qué decir, un poco más rebuscado, algo que se sale del lenguaje actual. Y, bueno, nos hemos sometido a las órdenes de Hernán y, bueno, el resultado ya lo veréis. Yo creo que, bueno, que es digno. Y nada más, estoy loco por soltar esto ya. Bueno, pues nada, que... Bueno, pues, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Y es la verdad que una alegría enorme tener la suerte, bueno, de poder presentar el Tartufo para mí. Es la primera vez que interpreto un texto clásico. Entonces, ha sido toda una apuesta, todo un reto. La verdad que me ofrecieron... Han ofrecido un personaje muy bonito, Dorina, con el que estoy disfrutando muchísimo. Y siempre había querido trabajar con Hernán Gené, porque había visto muchos de sus espectáculos dirigidos. Entonces, bueno, para mí, por ser, he cumplido un sueño que tenía. Y la verdad que, bueno, que efectivamente, para mí ha habido mucha complejidad en todo lo que es el enfrentamiento a un texto clásico, ¿no? Lo que hablaba Hernán, la complejidad del lenguaje, la versión de Mauro. Pero, bueno, ha sido un gran descubrimiento del ritmo y de la musicalidad de Molière, ¿no? Y para mí es la maravilla de trabajar este clásico, y en eso me quito el sombrero ante un autor como Molière. Es que no te cansas nunca de oír sus frases, sus historias, cómo están organizadas las escenas, la estructura, lo que dice, la belleza de lo que dice. Las verdades como puños que dice, cómo puede hacer un retrato de la hipocresía tan impresionante. De la naturaleza humana tan impresionante que si se hubiera escrito hoy, pues, desgraciadamente sería igual, ¿no? Así que ha sido fascinante. Es fascinante poder tener la suerte realmente de trabajar en un texto así, en un montaje así. Y nada, pues muchas gracias. Gracias.